Hay menos plato. Antes cuando uno salía a comprar, estaba todo así lleno. Hay cosas que uno dice, pucha, esto no puedo hacerlo ahora, tengo que dejarlo para ver después. Se acabó la fiesta del consumo. O sea, el año pasado era una locura este sector. Habían unas filas enormes que salían cuadras y cuadras. Tanto han bajado las ventas en este mall chino, que incluso ya están buscando alguna forma de atraer más clientes. Hoy ya están las bajías y él les dijo, Andrés, estaban a cuánto? 18. A 18.000. Y ahora quedaron a 14.000. Es la evidencia más clara de cómo está la economía en nuestro país, moviéndose poco y cada vez menos. Según datos del Banco Central, en julio creció un 1% en comparación al mismo mes del año pasado. Nuestra economía está dejando de producir bienes al nivel que debiera hacerlo. Hay consenso en que esta desaceleración económica va a durar muy probablemente más allá de fines de año. Bajo crecimiento de la economía, donde el comercio no solo se frenó, sino que cayó un 11,1%, menores ventas en vestuario, calzado y bienes para el hogar. Claro, no están gastando muebles aquí. En vez de pagar un maestro, voy yo y tapizo. Eso es lo que hacemos, son como jugar. En julio también cayó la producción de bienes y solo uno de los sectores tuvo un desempeño positivo, los servicios. Ya estamos empezando a ver el efecto de este ajuste en la economía y lo vamos a ir viendo reflejado especialmente en el comportamiento de la inflación. No, no nos equivocamos en repetir lo que está haciendo esta locataria. Se vende menos y para atraer público se bajan los precios. Ese es el mejor ejemplo del efecto de la desaceleración en la inflación. Esta la teníamos antes a 16, ahora está a 8,000. Los combustibles también bajarían de precio, aunque las razones son otras. De mantenerse el tipo de cambio y los precios internacionales de los combustibles actuales, probablemente en dos a tres semanas como máximo vamos a empezar a ver reducciones de los precios. El próximo jueves se conocerá el dato de la inflación de agosto. Los expertos proyectan que en ese mes se alcanzará el pic anual cercano al 14%. Luego comenzaría a caer el costo de la vida. Gracias.